y con la bendición de dios nos llegó este viaje sano y salvo sin ningún percance sin ningún problema las 10 hembras brangus rojo de registro los tres machitos brangus rojo y este red cindy adulto vean nada más que animalazo y como siempre amigos después de un largo viaje el ganado pues llega cansado el ganado no se echa en la jaula van todo el tiempo parados y a veces no llegan a comer directamente sino que descansan se echan un rato para descansar y ya posteriormente empiezan a arrimarse a los comederos a arrimarse a los comederos para empezar a probar la pastura pero aquí está otro viaje que nos llegó con la bendición de dios sano y salvo en la semana vamos a empezar a entregar tanto de las brangus negro como las brangus rojo vamos a empezar a hacer entregas de las mismas porque ya tenemos los corrales bien llenos gracias a dios que cada vez más y más personas confían en nosotros para que les consigamos ejemplares machos hembras para la cría de registro y puros y como pueden ver aquí en pantalla tenemos lo mejor de lo mejor en brangus rojo y negro tanto de chihuahua como de nuevo león está el ganado cansado no 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 se levantan aquí están los machitos vean son estos dos los que trajimos y aquel que está allá atrás un poco más alto tres machos brangus rojo 10 hembras brangus rojo y el red cindy también un animal de eso ahí está el macho que va a levantar es el otro son tres posteriormente les voy a decir que está a la venta que está disponible por si les gusta algo pues con todo con todo gusto atenderles pasarles información brindarles información sobre los mismos precio edad genética para que decidan qué es lo que les gusta y que no les gusta ahí están amigos vean este red cindy que animalazos una chulada ahí está un animalazo para los amantes del ganado cebu lechero cebu amigos un red cindy puro 100% puro